Dejémonos un poco del control. Sí, pongámonos por acá con lo que ocurrió justamente en alto auspicio. Es un crimen realmente muy complejo para la policía poder determinar lo que ocurrió. Alto auspicio. Resulta que hay un llamado anónimo a la policía principalmente para decir que hay dos vehículos que están abandonados a un costado de la ruta. Llega la policía. Al examinar los vehículos se da cuenta que hay tres personas en su interior. Dos hombres y una mujer. Que han sido asesinados en ese lugar. Estaban maniatados de manos y de pies. Y habían sido abandonados. Y según lo que constata de alguna manera la fiscalía es que esto corresponde al crimen organizado. Por las condiciones en las que fueron encontrados. Pero además, ¿cómo fueron asesinados? Fueron asesinados a golpes y principalmente con machetazos. Al menos con un machete le habrían quitado la vida. Al menos con un machete le habrían quitado la vida a estas tres personas. Que tendrían vínculos familiares y que residirían en la comuna de Iquique. Son chilenos. Son dos hombres y una mujer. Todos chilenos identificados ya. Y la fiscalía justamente está investigando quién está detrás de este macabro crimen abandonados a un costado del camino. Como te decía yo, identificados por una llamada anónima. Que ve simplemente los vehículos. Y al llegar la policía se dan cuenta entonces de que existen tres personas. Jóvenes, muy jóvenes. 30, 26 años. No más de eso. De esa edad estamos hablando. Un poco más de 20 y menos de 30. Estamos hablando de personas entonces chilenas que fueron encontradas en esas condiciones en la comuna de Alto Hospicio. La verdad es que tiene bastante conmocionada a la ciudad completa. Porque estamos hablando de personas que residen en Iquique. Pero que fueron encontradas en Alto Hospicio. ¿Qué es lo que estará pasando? Eso es lo que la fiscalía está investigando. Es horroroso. Porque además las consecuencias son macabras. Lo que nosotros vemos en Alto Hospicio. Y lamentablemente no es un hecho aislado. Y el llamado es a no acostumbrarnos a esto. Hay una investigación. Porque ¿qué hay de fondo? Eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. Sí, de hecho nosotros estábamos ayer allá. Estábamos en la región de Tarapacá. Estábamos allá cuando se nos informó también del procedimiento. Y cuando está este llamado cerca de Carabineros, fue cerca de las 9.20 de la mañana. Cuando habló antecedente de que había dos vehículos que estaban ahí en el sector de un cementerio animal, de animales que están ahí en Alto Hospicio. Y claro, ya Carabineros se encuentra con esto. Con tres personas. Dos hombres y una mujer. Y lo que entregó la fiscalía, que entregó información ya más detallada. De que eran todos chilenos, entre 24 y 30 años. Y que estaban también con heridas, amanezados de mano y pies. Y obviamente con heridas a terribles de terceras personas. Y que lo estaban investigando por temas también de crimen organizado. ¿Ellos estaban siendo investigados? La investigación que tiene la fiscalía decían que lo están investigando en base a la fiscalía ECO. Por las condiciones, las características también de la muerte que le dieron a estas tres personas. Es tremendo, porque los antecedentes que se entregan preliminarmente en esto es que también se está investigando si es que las personas llegaron allá o no ya una vez ultimadas, digamos, estas tres personas. Además, las formas que fueron ultimadas. Porque no hay que olvidarse que... A ver. Las personas fueron asesinadas a machetazo. Es difícil imaginarse, digamos, una brutalidad, digamos, y una crueldad de esa magnitud. Dejarlos ahí. En un lugar, digamos, porque esto no está en el fondo del desierto, en una quebrada, digamos, que allá abundan y estalleros, qué sé yo. Piques antiguos. En el fondo es para que se vea. O sea, eso es lo que uno dice, ¿no? Para enviar una señal. Acá la idea era... Que los encontraran. Que los encontraran. Y que se viera la magnitud, digamos, de la crueldad de quienes están detrás de esto. Ahora, a machetazos. Tremendo. A machetazos. No fueron ultimados, como hemos visto, lamentablemente, en otras oportunidades, a punta de un disparo en la cabeza o qué sé yo. No. Acá estamos hablando a machetazos. O sea, querían que se encorcharan. Querían que se viera la crueldad con que lo hicieron. Querían que en el fondo supieran de lo que son capaces de hacer. Exactamente. Y los machetes, como lo hemos dicho en otras oportunidades, son herramientas muy de los países del Caribe que se utilizan para la caña de azúcar, digamos. El machete es parte de la identidad de muchos países de Centroamérica. Entonces, también, ojo, porque lo digo, porque detrás de esto puede estar, y se presume, por eso está Eco, podría estar el tren de Aragua que ha operado y opera, digamos, en el norte del país, lo sabemos. Y ha sido también investigado por crímenes brutales también en el norte. Entonces, es como dejar la firma. Es dejar la firma completa. Es tremendo. Y esto se llama la desesperación de la gente en alto auspicio. Y la gente en Iquique, por supuesto. Pero es la desesperación. El alcalde ayer de alto auspicio hablaba en un tono de desesperación. Desesperación. En alto auspicio ocurrieron, según cifras que se entregó el propio alcalde, 50 homicidios aproximadamente en el año 2022. Con el plan Calle Sin Violencia, sustituyó efectividad para el año 2023 y se bajó prácticamente a la mitad. Eso. Lo que obviamente tenía bastante esperanzado y contenta. No sé si contenta en la palabra, pero esperanzado por lo menos a los vecinos de allá. Pero este año ya van 14 o 15 homicidios. Estamos comenzando el mes de abril, llevamos tres meses este año. Entonces, por supuesto que, y la brutalidad de lo que vimos, hace, digamos, que la gente en alto auspicio y en Iquique realmente estén pidiendo auxilio. Además, son imágenes con las que se encuentran, además, carabineros o la PDI, los equipos que llegan ahí. Son brutales. Yo me imagino que brutales, pero son perturbadoras. Sí, porque efectivamente ellos tenían la intención de que los encontraran y las características con las que se encontraron estas personas infunden y siembran más temor en la población. Y a lo mejor en las bandas rivales o para decir, de esto soy capaz. Entonces, por eso es tan importante saber, de partida, cuál es el objetivo que tenían y quiénes están detrás. Y cuál fue el móvil, la motivación de todo esto. La fiscalía lo señaló ayer con los detalles que entregó. Acá se mantiene la reserva también de todo lo que es la investigación, porque es clave poder dar con el móvil, el motivo. Cuál fue el motivo que hizo que ellos quedaran ahí de esa forma, quiénes están vinculados también a este crimen, a este triple crimen, y también cuáles son las condiciones que habían en el entorno. Más aún que durante el último tiempo se han hecho ya, este año van 13 intervenciones que se han hecho en Alto Hospicio y en distintas partes de Trapacá. Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Guara, Colchane, porque se une todo. Está todo en el camino, está todo en ruta y ya se han hecho tres intervenciones. Se sumó una más ayer en la tarde también por parte de carabineros en todo el sector de Alto Hospicio para poder buscar, para poder identificar, para hacer controles preventivos, para poder también levantar la información que estaba llegando de este lamentable hecho que ocurrió durante la mañana cuando llaman a carabineros. Pero acá es clave eso, es encontrar el móvil y la vinculación que hay directamente con algún tipo de banda delictual que esté operando en la región. Y Alto Hospicio tiene un problema severo con la proliferación de tomas. Así es. Tomas. Y esas tomas, ya lo sabemos, acá lo vamos a ver, porque estos grupos como los gallegos en Arica o el tren de Aragua que cruzan la frontera por Colchane, caen en Iquique y dicen, bueno, aquí estamos, ¿no es cierto?, han extendido sus tentáculos, digamos, hacia la zona central del país también, lo hemos visto acá, y encuentran y ven en las tomas, digamos, el lugar perfecto para esconderse y esconder sus fechorías. Lo hemos visto acá en Rinconada, Maifú, y allá, por supuesto, también en Iquique y en Alto Hospicio. Hay un problema grave de abandono de estas ciudades desde la centralidad de nuestro país. Y eso es, vuelvo a decir, un grito de auxilio que están pidiendo, porque lo que vimos ayer, o sea, el descubrimiento de ayer en estos vehículos, en ese lugar, realmente es espantoso. O sea, no podemos perder la capacidad de asombro de lo que fue encontrado. Tres personas, maniatadas, también atados de pies y manos, y por supuesto, asesinados, ultimados, a machetazos, tejados, prácticamente a vista y paciencia para que sean rápidamente encontrados, es increíble. No, y lo decía la fiscal. La fiscal lo señaló. La fiscal estaba a cargo del caso, de la brutalidad con la que se encontraron. Lo decían también los mismos carabineros, que muchas veces hay procedimientos allá que se generan, en donde hay personas que lamentablemente se encuentran fallecidas, pero las condiciones, las formas, las características, eran muy distintas. Y por eso también ha sido clave el mantener esta reserva de la investigación por parte del Ministerio Público, para poder estar rápidamente con el móvil y también dar con quienes son los autores de este hecho que es macabro. O sea, más aún, que no podemos perder nunca la capacidad de asombro. Sobre todo en el norte del país, donde viven realidades muy específicas ya hace muchos años, y donde también, por parte de carabineros, y lo conversábamos ayer, nosotros estábamos ayer allá, estuvimos en Iquique, estuvimos en Pozo al Monte, estuvimos ahí en Copicio. Pero si hasta ustedes se sorprenden. Y era complejo, más aún que había intervenciones importantes que se estaban haciendo por parte de carabineros de otras instituciones, pero te encuentras con estos hechos que te tienen que generar algo. Es que, teniente, es increíble la brutalidad con la que hemos visto la escalada de violencia, porque lo que veíamos en un principio eran enfrentamientos entre bandas rivales y bandas rivales extranjeras. No habíamos visto chilenos asesinados de esta manera. Y tres. Y la forma. Y además, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que una persona en Iquique y en el Tospicio dirá, bueno, mira, yo mientras me mantenga lejos de todas estas cosas, mientras yo no esté metido en negocios relacionados con la droga o el delito, yo voy a estar bien, voy a estar tranquilo, y estas bandas que hagan esto. Pero resulta que esta cuestión es que te toca en la puerta. O sea, ya vimos a un empresario antiguo que fue secuestrado y asesinado ahí. Increíble. Eso, por una parte, digamos, que no nos olvidemos de ese caso, por favor. Hay una familia entera que quedó amputada en su corazón por la pérdida familiar en un ser querido, digamos, y en esas condiciones. La forma que las personas se quieran mantener al margen es el crimen organizado el que te busca. Te busca, exactamente, porque te buscan, te extorsionan en tu negocio, están en tu barrio, al lado, entonces te puedes topar con ellos y caer en cualquier cosa, en cualquier minuto, digamos. No es que simplemente por voluntario me quiera mantener al margen, es que esto está golpeándote la puerta, entrando a tu casa, entrando a tu negocio. Cuando tienes un delito extorsivo y te pillan cierta plata a fin de mes, y resulta que tú no puedes pagar esa plata a fin de mes, viene la represalia. Claro. Entonces, es muy grave, digamos. Sí, y nosotros conversábamos ya con tanto, con los funcionarios de gregneros que hacen el servicio permanente allá, como también con distintas autoridades que estuvimos ahí reunidas con ellos, y nos señalaron eso. Ahí las intervenciones han sido bien específicas en lugares que se han levantado, que operan estas bandas delictuales, y de hecho nos amplían que fueron 12 los detenidos por distintos delitos en esta intervención que se hizo ayer en el tropicio, que duró desde las 6 y 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, en los lugares donde están concentradas la mayor cantidad de denuncias por delitos violentos. El tema de homicidio, su armamento, las extorsiones, las amenazas, y de eso ya hay 12 detenidos que nos van a enviar el detalle, pero para también entregar esos antecedentes que puedan vincular también en otros delitos violentos que se generan en la región. Más aún que hay personas que viven en alto auspicio y que trabajan en Iquique, o que ese es su movimiento y genera esta inseguridad de los desplazamientos que está hablando en la Una Ruta, en donde es un sector que tiene tránsito permanente, donde hay una conectividad con otros sectores y se encuentran con estos dos vehículos, estas tres personas ahí que habían sido asesinadas. ¿Sabes cuál es la otra consecuencia muy grave a raíz de esto que estamos viendo? Es el amedrentamiento de la ciudadanía. Porque ¿quién se va a atrever a denunciar? Si miran las consecuencias, que no sabemos cuál fue la razón, pero de lo que son capaces de hacer, sí ya lo entendemos. Porque el hallazgo de ayer fue macabro, fue espantoso, horroroso, uno de los peores. Entonces, cuando además hablamos de, sí, usted denuncia, esto nos ayuda, esto nos cohíbe. Esto le hace un flaco favor a las denuncias. Pero acá ha sido clave también la información que la gente ha entregado con el anonimato que se requiere. Porque las personas sabemos que tienen el miedo de denunciar y que sean parte de un proceso en el cual tengan que ser testigos y que tengan que tener un contacto o que esa información llegue también a los delincuentes. Hay herramientas que permiten hoy entregar información totalmente anónima, o sea, 100% anónima, y que son claves porque entregan insumos en donde han terminado investigaciones importantes con la detención de todos estos delincuentes, sacarlos de circulación y ponerlos también a disposición de ahí de los tribunales y que queden en prisión preventiva, y desbaratar estas bandas desde arriba. Sacar lo clave es desbaratarlas desde arriba. Porque muchas veces se encuentran delincuentes que son por flagrancia, pero siempre va a haber alguien, que es el que está liderando, el que está enviando, el que está mandando, el que está disponiendo que se hagan este tipo de hechos. Por eso es clave también la información que se va entregando y que muchas veces llega de forma anónima. Muy atento a lo que pasa en Tarapacá, por supuesto también en Arica y también en Antofagasta. Patricio Ferreira, el alcalde de la necesidad de militares.